La cultura en los reinos cristianos. Al inicio de la Edad Media, debido a toda la guerra que hubo y a las invasiones bárbaras, la cultura de Grecia y Roma se perdió. Gracias a las bibliotecas que se encontraban en los monasterios de toda Europa, se pudo guardar esa cultura y saber. Los encargados de guardar esa cultura y ese saber fueron los monjes, que copiaban y traducían los libros. Los temas de los que versaban los libros de los monasterios eran temas de literatura, filosofía, ciencia, medicina. En los reinos cristianos del norte fue donde se desarrolló esa cultura. También se desarrolló una etapa de peregrinaciones. En el siglo IX después de Cristo aparecen los restos del apóstol Santiago en una zona de Galicia. Los reyes usan estos restos para promocionar su lucha contra los musulmanes. En el siglo XI, este camino hacia esta ciudad de Santiago de Compostela, nombre por el cual se conoce la tierra donde fue enterrado el apóstol Santiago, se convirtió en lugar de peregrinación. Aparecen distintas rutas, el camino portugués, el camino de la plata, el camino de Levante, el camino francés, el camino del norte. Estas rutas servían para ir a visitar los restos del santo apóstol y pedir indulgencias, perdón de los pecados. En estos lugares por donde pasaban las rutas se convirtieron en sitios de intercambio económico y cultural. Y se construyeron iglesias del siglo románico, el siglo que predominaba en Europa durante el inicio de la alta edad de aquella. La unión de estos monumentos con la cultura y la religión hizo que la zona fuese prosperando. También hubo un avance en el lenguaje. En el imperio romano, todo el imperio hablaba una única lengua, el latín. Este latín se fue transformando a lo largo de los siglos. Se convirtió en un latín vulgar. Y este latín vulgar se hablaba en cada lugar de una forma. En Galicia y Portugal de una forma, en Castilla de otra, catalán, provenzal, francés, romano, italiano, franco. Al desarrollo de este latín vulgar se le conoce como lenguas romances. Es decir, lenguas que vienen del latín. En España tenemos el castellano, tenemos el gallego, tenemos el catalán, el balenciano, el balear. También son lenguas romances, el francés, el italiano e incluso el romano. Ya en el siglo XI aparecen los primeros escritos en estas lenguas romances. En castellano tenemos el cantar del miocid, que canta las hazañas de Rodrigo Díaz de Libar. Y en Francia tenemos la chanson de Rodin, que narra la historia de Rodin. Un joven sobrino del emperador calomano que hinchó contra los musulmanes en la marca hispana.